Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbrenos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió, haz caso al pueblo en todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía a un rey. Estos son los derechos del rey que os regirá. A sus hijos los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería y para que vayan delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y cegadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A sus hijas se las llevará como perfumistas, cocineras, reposteras. Sus campos, viñas y los mejores olivares se los va a quitar para dárselos a sus ministros. De su grano y de sus viñas les exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros. A sus criados y criadas, a sus mejores burros y bueyes, se los llevará para usarlos en su hacienda. De sus rebaños les exigirá diezmos y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que se eligieron, pero Dios no les responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió, No importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos. Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en nuestra guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió, Hazles caso y nómbrales un rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te quedan perdonados? O decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual.